Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos disponemos a cumplir con una misión gracias a la familia Dorado. Vamos a visitar a niña Marisela. Tenemos ya varios días que no verla. Y la familia Dorado siempre está pendiente de ella y nos ha mandado a visitarla. Vamos a ver si no nos perdemos porque teníamos días de no venir. Y a veces se dan cambios en las colonias y uno dice, pues, ¿dónde está la casa de tal color? Pero si cambian el color de casa. Ahí es donde uno se va, en la chicaguita, como decimos aquí en El Salvador. Vamos a ver. Bueno, y compran de todo, compran de todo. Vale. Pero sí creo que es acá. Todavía creo que está la casa del mismo color. No la han cambiado. Gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Ahorita tengo competencia. Andan perifoneando y eso se escucha más que mi voz. Que ahorita no la tengo tan fuerte que digamos. Pero ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Pero a lo mejor no está. No sé. O tal vez sí. Buenas. Vamos a ver. Aquí está el gatito. Ahí está el gatito. Buenas. ¿Cómo está, mía Maricel? Bien. ah vaya, gracias, eso no me ayuda por favor con el volumen, gracias por favor bien bonito su gatito, o es gatita son dos, ah son dos, ah vaya mira, ay que lindo son dos, es ahí, ahí la lleve ahí afuera, de verdad así que, el lado de varón, que bien, y eso también, también el varón, los dos son varones, que lindo, como se llaman, pues miren que niño les he puesto, niños, los dos, los dos, si, este ya me creo que es, ah ya, que bien, como van las cosas mi maricil, pues super mal, de verdad y eso, y eso que soy hermana de los hermanos, ay no, y ahora, y eso, pero verdad que eso es nuevo no, o sea, que como eso ya, ya hace bastante, es que mi niño ya ha agarrado infección en las vías urinarias ajá entonces yo fui a pasar consulta ajá entonces la doctora me dijo, de que tienen que hacer menos examen me dijo, oye, que menos mal, que no se me han inflamado ah, bueno entonces me dijo, de que estoy en eso, que me van a hacer todos los exámenes, a ver cómo sale ah, que bien porque mira, de que, por eso es que me estaba vendiendo, porque me agarran fuerte unos dolores en mi espalda y me cuesta dormir demasiado y este, ahora, se me baja más la azúcar qué terrible y no será que tiene cálculos en los riñones, y por eso le duele no no porque yo le dije a la doctora, o sea, los dolores que me detendían, y dice ella, que puede hacer, que es por eso que no se dio ajá pero como los riñones también salen cálculos a ver sí claro ajá, por eso le digo, si no serán cálculos en los riñones, y por eso es que le duele porque fíjense que ella me dijo, esto que sea donde se le duele, y yo le digo que tiene esta parte de aquí sí de medio, puede hacer que sean medio los riñones, pero para eso tenemos que hacerlo ah, todavía no están seguros ah, ok no tiene que averiguar primero ajá ah, ok tienen que hacerme todos los exámenes sí, sí un chequeo completo, digamos un chequeo completo, cabal ah, ok ajá qué lamentable, ¿verdad? ay, sí eso ay, seguimos batallando, pidiendole a Dios que tenga misericordia sí, claro no quiero ni otra tienes razón, es verdad ajá pero lo bueno es que todavía no se ha comprobado que sea eso porque eso es grave no, yo le digo que no vaya a hacer nada ¿verdad? no, primero Dios que no ajá ajá y si no, me avisa que yo he conocido una doctora que dicen que cura de todo ajá sí y viera que tenía una amiga que tenía piedras en la vesícula ajá y se fue para donde un médico y le cobraba carísimo, más de 400 dólares ay entonces de ahí dice que se fue pagando esa doctora eh le dio unas cápsulas ajá no gastó mucho, digamos que sí, gastó 30 por ahí digamos que gastó 30 ajá y le dio el medicamento a la doctora y se lo tomó y al mes fue a hacerse la la ultra un día de estos de esta semana y le salió totalmente limpio ya sin piedras y sin nada ay con poquito dinero ajá ajá pues el madre de igual oiga decirle lo que me diga sí, sí ajá capaz, depende de lo que le diga no se preocupe que ella tiene medicina para todo ajá ajá le viene del extranjero el medicamento ajá 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 ah pues sí, ahí me avisa entonces sí, sí ajá porque si es que queda adelgazado de verdad ajá se ha pasado bastante porque parece que no se puede ay no y es por la misma opción sí se preocupa entre más se aplique más le afecta a uno se lo digo por experiencia sí sí entre más preocupación peor la salud y mire que ese día hacía apagar el agua ajá y se me bajó la cita no es más que me estaba comprando ay ya y el muchacho no me podía bajarle y todo y entonces llamaba a una ambulancia pero yo me dije no eso le agarran y le dije ya no va a pasar ya y mire que no me podía disparar menos más que no se puede tener y no traer ay no y yo dije estoy más sola sí ah sí ya le pido a Dios que que tenga misericordia sí pues sí es lo que nos toca pedir misericordia porque bueno sí es verdad bueno y por acá le hemos entregado un sobrito de parte de la familia Dorados como siempre para que no hable de la familia Dorados Dorados siempre ahí está 25 dólares 25 dólares a la familia Dorados que siempre está muy pendiente de mí sí y mire que ahí estaba sentada yo decía la hija ramándole a elba pero mire sí como ayudele un diablo de Santara ya no no siempre llega tiempo sí así es y yo contenta que ya estaba haciendo sus lentecitas usted mire que empecé sí pero ya con esto de que que nada menos antier es como estuve haciendo papá vea sí y mire que ya me metía y me dice el niño mami como se va a meter este en cuanto le dije sinceramente ajá a mi frente me dijo si y le dije sí mire con el limón se me fue tomando y así fue como fue bueno gracias a la familia Dorados por estar pendientes vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más saludos bendiciones hasta pronto ¡Gracias!